hola que tal amigas y amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy amigos vamos a jugar de una manera que me dejó por ahí francisco lópez me dijo tres siete tres estrellas tres sandías cuatro manzanas uno al bar estos de apeso y cuatro cerecitas amigos le echamos 500 pesos y es de 21 pesos la tirada amigos y también recuerden cada vez falta poco falta menos para llegar a los 6 mil suscriptores amigos para yo regalarles esta tarjetita amigos así que ya saben lo único que hay que hacer pues es suscribirse y pues sin más que decir amigos vamos a comenzar con esto a ver si le ganamos el día de hoy en la mañana ya le ganamos amigos mira 10 pesitos vamos a tratar de doblar en la mañana dos veces seguidas nos salió el bar vamos a ver ahorita cómo nos va hay que empezar cobrando amigos porque si no estamos nomás jugando y al rato lo perdemos todo ir a 60 pesitos muy bien ahí está que vaya soltando premios la máquina amigos muy bien vamos a tratar de doblarlo ahí está 20 pesitos más con eso ya cobramos 100 llevamos aquí 100 pesos nos quedan 437 ahí a ver no hay que apretarle nada a ver qué sale nada salió nomás una luz pero mira salió la sandía amigos muy bien 160 pesitos hasta ahorita que llevamos cobrados y todavía nos quedan más de 400 o sea que hay oportunidad de ganarle amigos se recita mira nos salen la naranjita de 15 pues yo creo que la vamos a cobrar a ver vamos a tratar de doblarla ahí está ir a 30 pesitos excelente hasta ahorita van 190 y nos quedan 374 nada vamos a continuar de amigos lo pasé lo pasé le iba le iba apretado a doblar y se apretó el de jugar ahí está vamos a tratar de doblarlo otra vez ahí está muy bien lo cobramos de una vez que suelte los premios amigos a ver si se arma nada no se armó vamos a seguirle muy bien mira las estrellitas 60 pesitos más ya no sé ni cuánto llevo cobrado eh pero yo creo que sí le vamos a ganar el día de hoy y ya no se fue para la izquierda ahí está vamos a ver si otra vez sale no mira muy bien 60 pesitos más amigos ya casi llenamos la charolita aquí ahí está que vaya soltando los premios nos quedan casi 200 pesos todavía amigos vamos por la izquierda a ver si sale no mira bueno ni modo vamos a seguirle nada vamos a cobrar estos 20 pesitos de la de la manzana ya nos quedan amigos ya nos queda menos de 100 vamos a ver si lo doblamos ahí está 40 pesitos más muy bien muy bien nos quedan 96 pesitos amigos una lucecita nomás aventó mira el lobo en la cereza y pa' acabarla la perdemos y pa' acabarla la perdemos nada no se armó ahí está muy bien me lo voy a pasar para darle otra tirada bueno pues vamos cobrando aunque sea los 20 pesitos y ya ahorita jugamos los 7 pesos que quedan vamos a apretarle al bar es más estamos poniendo estas y no escogimos ni cereza ni manzana vamos a ver si le podemos sacar algo nada salió cerecita y bueno amigos pues hasta aquí el vídeo el día de hoy recuerden amigos 6 mil suscriptores y se va esta tarjetita para que estén muy atentos por ahí al canal así que amigos muchísimas gracias por estar aquí apoyando el canal por ver el vídeo les mando un abrazo y nos vemos hasta la próxima adiós adiós Gracias.